Muy bien, muy bien. Cada vez más cerca del viernes. Oigan, ya es jueves. ¡Jueves! Ya viene el fin de semana, ya vamos a poder descansar. ¡Cato, la quincena también! Nosotros no estamos de vacaciones. Nosotros, pero los chavitos que nos están viendo en casitas ya están de vacaciones, entonces no importa si sea jueves, sábado, domingo, cualquier día, ellos están relajados. Saludos a todos los niños que nos ven siempre. Yo no me acuerdo de esas épocas. Bienvenidos a Expreso de la Mañana. Oigan, pues les tengo noticias importantes. Y es que en Estados Unidos es como ese laguito, así. Es como, ¡oh, súper bien! Qué padre, ¿no? Yo por eso veo que el oso llegó medio empapado a la mañana, como mojadito, ¿no? De aquí para abajo llegó mojado. Oigan, el zoológico de San Diego, el San Diego del Sur, eso en Estados Unidos, le dio la bienvenida a Cuatro Cachones. Es difícil agarrarlo. Mira, a veces me agarraron así, pero no me soltaron. Bueno, mis perientes. Un oso de gran tamaño. Buenas tardes. Fue visto por alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en las instalaciones. Qué miedo, ¿no? Qué terror. Porque además tienen unas garras, mujer. ¡Oh, Dios mío! Y la fuerza, ¿no? Te agarra así, exactamente. Ya te quedas. Tan lindos que se ven y tan tiernos, ¿no? Pero bueno, qué lejitos. Y ahora, ¿dónde nos vamos, guapura? Vámonos con la listos al azar que tiene las noticias. Ahorita venimos. Exacto, hay que buscar aficionados de Cincinnati y de San Luis. Ahorita sale un chivista y yo le apuesto a la América. Por eso, pero espérame, la América no juega contra las chivas. Ah, pues no, ¿qué chivas? No, debutan. Chivas enfrenta a Cincinnati y América contra San Luis. Mira la chivista. San Luis las ha puesto. Sí, pero no va a haber desayunado. A quien te deje la apuesta. Saco mi pasaporte gringo y yo les apuesto a favor de las chivas. La verdad es que yo le voy a los equipos mexicanos. Yo espero que ganen hoy. Ayer los equipos regios sacaron, sacaron la casta, mis parientes. Muy bien. Muy bien, mi report. Oigan, les platico que por primera vez este fin de semana el grupo firme se presentó en Honduras y la agrupación liderada por Edwin Kass logró... Pues qué bueno, porque así sería igual de bonito, de Champurrelli y Chiquilinelli. Aparte, me encantan las emociones de Carlos. Y ella, guapísima, talentosa. Hacen una muy bonita pareja, la neta. Muy bonita pareja. Él tiene una voz impresionante. Pone el nombre de México siempre aquí, el cuate. Impresionante. A mí me cae de 10. Me encanta. Y qué bonito nombre el de León, ¿no? ¿León? León. Sí, la verdad es que sí. ¿León? Sí, 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 tiene nombre de poeta. Leóncito. Ay, qué bonita esa canción. Súbale mejor. Súbale, por favor. No les voy a contar nada. Sí, les voy a encantar. Ay, sí, ¿no? Bueno, ni modo. Les cuento que este sujeto estaba fingiendo ser sordomudo. ¿Cómo la ven? Quería distraer a sus víctimas y robaron. Es rechazada y no se les notifica a la gente. Luego decimos que la misma policía no hace nada y es porque no hay la denuncia, lo que dice la denuncia pertinente, porque si no, no pueden actuar, ¿no? Mismo que lo hagan así nomás. Pero bueno, mis parientes, vemos estas imágenes captadas en un vagón del metro. Una señora que al parecer... Hay que exponerla. A lo mejor no está la denuncia, pero mira, mínimo le va a dar pena andar quitándole cosas. Y ese video ya es... Y ya que la gente se cuida también de ella cuando la ven. Exactamente. Pues sí, porque no hay derecho a lo que decíamos, no hay derecho a eso, ¿no? Está mecha. Viene a dormir por el metro. Yo creo que venía de cárcel. Y se vienen basculeando. Exactamente. No, eso no se hace. O sea, que no, hay que darle evidencia. Mis parientes, ya saben, cuídense en el metro. Ay, les platico que una torre metálica de 20 metros cayó ayer sobre cables de alta tensión durante la Feria Patronal de Santiago, allá en Zapotec. Una genio. Talentosísima. Talentosísima. Sí, son tan preciosos. Felicidades, gracias, Karen. Gracias, Alejandra. Alejandra, Alejandra López. Yo tienes y Alejandra López. Bueno, pues ahora vamos a ver quién es el consentido de la familia. Porque este can, sin duda, sí que lo es. A ver. ¿Ustedes qué opinan? Vean, los pantalones. Ustedes no caminan ya. Ya cuando va al baño. Veamos ahora a este repartidor dándole una probadita a la pizza que estaba preguntando en el abecedario, ¿no? Le estaba como que confirmando. Sí, como que ahí tenían la traducción. Pero de verdad que es increíble que ella tan fácil lo haya hecho. Yo no sabía que ella se podía comunicar con lenguaje de señas y de verdad que es increíble esto. Muy bien por Margot. Y por cierto, pues ir al cine, en verdad que es una buena idea para pasar el ratito. Bueno, diciendo esto de manera textual, ya que en esta sala tuvo que ser suspendida de manera momentánea.